el perfume que me gusta pero éste se llama ver cada una galletita recuperando los kilos perdidos hola amigos bienvenidos a un nuevo blog hoy es día 3 de diciembre y así voy comenzando un día decidí hoy ponerme unos parches para los ojos porque traigo unas ojeras de mapache bien marcadas es día domingo y toca hacer limpieza de la casa aprovechamos que el domingo pues los albañiles no trabajan así que podemos estar limpiando la casa sin que nadie nos esté viendo yo comienzo por mi recámara y ya después me voy a las siguientes partes de la casa por aquí pues me toca recoger el tapete de donde juega mi niño sale un montón de polvo y ya después me pasó por mi escritorio a quitar todo el polvo de todo lo que hay de la construcción entonces limpio bien 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 para que pueda trabajar más a gusto como pueden ver a edén le gusta mucho ayudar a mami a limpiar su parte favorita es cuando le pongo este líquido que nada más es agua con un poquito de vinagre le gusta mucho limpiar esa mesita y el espejo bueno chicos voy a lavar la mochila de edén porque ya está muy sucia miren las orejitas todo lo sucia la lavo como una vez a la semana ahorita ya le toca voy a lavarla con roma mejor con sote este es el bueno listo ahí quedó como pueden ver ahí tienen todo el material de construcción los maestros que me dicen que les diga maestros en lugar de maestros pero pues si no se observa en esta construcción por el tiempo que se está disponible ya se observa no sé si es lo correcto ustedes me corrigen ahí en los comentarios y yo creo que son maestros no no maestros a reburre quito como baila canta canta arre burre quito arre burro arre y llegamos arre arre burre quito vamos a ver amigos ahora sí buenos días ya vieron que ya limpie toda la casa bueno limpiamos la casa ya bañé a eden ahorita ya nada más ahorita ya nada más me estoy arreglando porque vamos a ir al mercado ya otra vez ya nos acabamos todos del refri no y es que aparte comen los señores albañiles en la mañana en la mañana comen los señores albañiles también entonces pues todo se va acabando más rápido hola amigos buenas tardes aquí anda mi mami queremos hacer guisado que? queremos hacer varios guisados varios guisados ayer nos pasó una ya ni les quise grabar esto cuéntales cuéntales una faena que no tienen idea pues como no teníamos comida hecha y por tanta cosa tanto polvo y luego la estufa no se puede usar entonces dice que vamos a pedir como que tenemos ganas de un caldito porque estaba muy frío el día y le digo así yo también dicen pues vamos a pedir y no encontramos que te parece un pozole y le digo bueno pero como les dijo lo de casa de Toño no queríamos casa de Toño entonces dice voy a buscar otro lugar otro sitio perdón y que pedimos y que pide Erika de otro sitio se tardó se tardó las horas las horas en llegar el pedido bueno para no hacerles el cuento largo pedimos el pozole de esta tienda X que nadie conoce que era la que más o menos se veía el pedido lo hice a las 3.43 llegó a las 5.30 cuando lo abrimos empiezo ya a sacar las cosas pedimos pozole de maciza con carne obviamente cuando voy sirviendo en los platos miren el puro maíz no trae ningún tipo de carne nada nada de carne y yo le digo a mi mamá bueno les faltó solo la carne por lo menos están los granos y nos mandaron las guarniciones la lechuga y todo por separado lo vamos calentando mi mamá cuando le da el primer sorbo mi mamá vea su cara y le hace y yo ¿qué pasó? no sabía nada era agua con chile porque picaba mucho pero ni siquiera tenía sabor de nada ni de carne ni de nada el puro maíz hervido con chile hasta se le veían los pedazos del chile ni siquiera lo licuaron bien porque estaban los pedazos del chile y bueno ya mi mamá y yo ya empezamos a dudar no nos lo vamos a comer cuando voy viendo el plato de mi mamá ya para llevarlo para ya deshacernos de eso adentro un pelo negro así el pozo le digo no 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 y no sabes qué qué bueno que no duelo con ellos sí por una parte que qué bueno no 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 pero por esa razón te digo el calido mira estamos pagando dinero extra porque es muy cara la comida de restaurante a qué nos estamos arriesgando ahorita ya pusimos en orden la cocina no se podía usar la estufa porque estaba guardamos todos los trases guardamos todo no teníamos donde cocinar oigan los gritones el nene ya está de chismoso pues bueno entonces ahorita vamos a ir a tener comida y vamos a guisar una buena parte vamos a cocinar y vamos a congelar porciones porque no griten no griten no griten dile no hace mucho ruido dile hasta el bebé ya se queja del ruidero mucho ruido bueno entonces ahorita nos vamos a tener que ir a comprar al mercado fíjense que un domingo viene un señor por un lugar aquí en la zona que trae muchas cosas frescas de yo creo que viene de provincia porque están muy frescas y está mucho más económico que dentro del mercado y este y pues esperemos que todavía encontremos algo porque ya es tarde para la hora que normalmente llega el señor cree que llega desde las ocho y media de la mañana pues hoy domingo pues mucha gente va a comprar a ver que encontramos es que ya es tarde es que en la mañana nos pusimos a quitar todo el polvo yo me levanté desde las siete y media amigos cuando tengo cuando tengo algo así como lo que tenemos hoy en casa ya no me puedo dormir o sea me levanto me tomo la mi pastilla y ya les platicó ayer en el blog más ya les platiqué que es lo que pasa con mi lombriz y y estoy nada más piensa y piensa y no tenemos mucho trabajo mucho que hacer tenemos que cocinar tenemos que ir al mercado tenemos 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 y digo mejor patitas mejor me paro me levanto y ahorita me ocupo y avanzo en lo que nene y erika se despiertan y todo y que si cuando ellos se despertaron yo ya había lavado ahí arriba los trapos ya andaba sacudiendo es que regularmente nosotros en fin de semana nos levantamos tarde porque entre semana despertarse a las seis cinco de la mañana entonces no si pues bueno no sé si vieron el blog de ayer o para los que lo vieron les comenté que estoy vendiendo parte de mi ropa y ya vendí casi toda la que publiqué ayer ponte tus zapatos a las tres voy a ver a una chica que me compró una blusa y mañana voy a ver a otra que me compró como cuatro prendas entonces estoy vendiendo todo como pan caliente amigos estoy muy contenta que pasa mi amor si mami eh bueno amigos voy a terminar de arreglarme y nos vamos al mercado me los llevo conmigo vamos ya ya a ver que quieres mami es mio no no es de mami mami si al mercado si tienes frio ah yo veo yo veo mami yo veo gorro gorro miren pues ya vamos al mercado a eden le gusta traer el carrito cuando va vacio no pesa nada pero le gusta traer el carrito aquí es donde compramos la comida de Miss Kim miren ahí están las latas hay camitas para perritos miren miren esta casa enorme estos son como para los perros de mi tía no grandotototes esta bonita pero pues le entra mucho el frio está muy grande la puerta miren y aquí el encito que ya se quiere llevar el carrito yo quiero estoy se quiere jalar el carrito mami 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 como pueden ver tienen un montón de gente tenemos nuestro carrito como vieron ya compramos la comida de Kim y las tortillas ahí está abuelita mami miren aquí en la colonia en el mercado siempre ponen ya sea de halloween o de navidad ya empiezan a poner muchas cosas si se emociona mucho miren miren cuántas cosas para los nacimientos miren qué miren cuántas cosas para poner en la este bebé miren así pijamas calientitas aquí regalitos miren cuánto vale miren miren cuántos van miren 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 aquí hay pantuflas tazitas para los regalos miren 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 Ese se llama Mercada. No, pues sí. No me da muchas ganas de poner. Ya estamos en el mini super de la colonia. Compré más leche porque ya se le acabó al niño. El becerro. Mi becerrito. Híjole, ¿cómo toma leche todavía? Y ahorita en lo que estamos aquí, que se tome esta lechita. Mi mamá ya se viene destartabando otra vez. De hambre. ¿Qué desayunamos? Dos pedacitos de nugget y un plato de papá. Por eso estamos bajando de peso. Con esta hija mía que me mata de hambre, ¿cómo no? Pues tú tienes la culpa, tú, tú. ¿Yo qué culpa tengo? Por eso te digo, aquí no hay charolas como en el super, que te ofrecen de comer. Así que aquí agárrate un pan o algo en lo que llegamos. ¿Qué vas a comer? ¿Qué quieres? Ahorita debemos saber que se me antoja porque la cosa es que... Sí, unas galletitas. ¡Oh, pa, 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 pa! Está bonito. Hay varios días, son tres. Recuperando los kilos perdidos. Es pan tostado. No, está bien. Está bien, ma. Y luego no, nada más me las como yo, luego tú también se las surtes. No, no me levantes pan. ¿Sabes a mí? ¡Ay! Ah, estas son pastinas. No, no son las originales. ¿Estás segura? Sí. ¿No son como las pasticetas originales? Mejor quiero mis pasticetas originales. Vamos a ver si hay. Voy a ver si hay pasticetas originales. Creo que aquí no venden, amigos. ¿No crees que hay aquí? Es que en la tienda, en la tiendita de la esquina, venden unos paquetitos así chiquitos de pasticetas. Ayer yo me compré mis pasticetas para tomármelo con el cafecito. Y voy a enfocar a alguien que se las comió. Todas se las surtió casi el nene. Estábamos platicando mi mamá y yo, y yo nomás veía una manita que hacía así. La manita la da una. Y yo cuando veía, nomás dos galletas me comía, amigos, de mis pasticetas. Yo también dos galletas me comía. Sí, el nene se las empaquetó el nene. ¿Verdad, Eden? Bueno, vamos a seguir porque vienen atrás aquí a comprar. Mamá, ¿vas a comprar algo de aquí? Bueno, por acá tenemos las carnes frías. ¿Qué quieres? ¿Jamón? Sí. Estuvo rico, ¿no? Sí, vamos a hacer las tortadas de atún. Porque alguien por ahí en los comentarios me pidió que quieren ver cómo hice el atún que les dio a los arañires. Pues llevamos tostaditas. Sopa de munición para mi niño. Ah, sí. ¿Es esta, no, munición? Esa es. A Eden le encanta esta sopa de bolitas. ¡Uy, no! Y vamos a ponerla aquí. ¿Sí que vos, sí que vos? Abuelita dijo que le iba a hacer una pasta. Pero no hay pastas. Vamos al mercado. Pero, ¿pasta de espagueti? No, para cocinar, para cocer. No espagueti, como que de la... ¿Rollito? De la... ¿Rollito? Sí que vos, maravilla. Muy linda. Bueno, vamos a ver. Miren, Eden me hizo comprarle una piñata. Por cierto, no les dije que ya le corté ayer el cabello. Lo llevé a la estética. Y ahorita vio todas las piñatas. Me dijo, una piñata, una piñata. Nada más le ponemos dulces y jugamos en la casa. Y pues por acá anda mi mamá, ya pidiendo el pollo. Llegamos ya, amigos. Miren cómo está nuestra casa. Y miren todas las cosas. Dejamos ya todo ahí. Y dejamos esto por acá. Eden ya le dio a la piñata, como pueden ver. Le dio a matar y le dio. La matar y le dio. Y acabamos de comer. Eden también ya acabó de comer. A ver, ahorita está tomándose su agua. Y ya. Vamos a ponernos a cocinar porque mañana ahora sí. Pero ahora sí vienen y nos quitan estufa y... Y nos van a quitar agua y todo. Amigos, ya terminamos. Estamos bien cansadas. Mi mamá ya se fue a su cuarto. Le estoy haciendo un cafecito con Eden, abuelita. A él le gusta revolver y preparar el café. Déjense los enseñar. No. ¿Para qué lo probé? Es café. ¿Quieres lechita? Ay, mi amor. Mira, dos segundos me descuide. Y tú ya te estás queriendo probar el... Toma, esa es lechita. ¿Sabe feo, café? Es amargo. Es que él me estaba ayudando a revolverlo. Él le puso la crema y el café y lo estaba revolviendo. Le encanta ayudarme a preparar el café de abuelita. Sí, mi amor. Ay, mi amor. Pues, nosotras terminamos de preparar toda la comida, amigos. Miren todo lo que hicimos. Fácilmente, nosotras podríamos poner una fondita. Fondita Doña Pati. Delicias Pati. Miren, les voy a enseñar, les voy a enseñar qué hicimos. Por aquí es sopa de verduras. Sosa, salsa, 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 salsa. Sopa de verduras. Tiene también hongos. Por acá, visteces en salsa pasilla. Con calabacitas. Por acá, pollo en michiote. Y por acá, pollo con verdulagas. Hicimos también sopita de munición. Todo esto ya tenemos para comer toda la semana. Pero sí nos llevamos una friega, la verdad, haciendo todo esto. ¿Masiquita, masiquita? Sí, mi amor, ya voy, ya nada más estamos, ya voy, mi amor, ahorita, ya nada más estamos esperando, ponla ahí, mi amor, ya nada, ponlo ahí, yo lo voy a poner leche, ponlo ahí en la mesa, oh, nada más estamos esperando que se enfríen para ponerlo en tuppers y ya lo meto todo esto al refri. Por acá ya está listo el café de abuelita, ok, mi amor, con cuidado, no se vaya acá, está caliente, eso, y aquí lo agarro bien, ya quedó, más, 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 falta otro poquito, tiene por ahí, ajá, ven. Por aquí ya está abuelita, está jugando, ya le di su cafecito, y por acá acompañándola está Miss Kimmy, que ya está lista, próxima para irse a dormir, esta preciosura, ay, qué preciosa está Miss Kimmy. Pues bueno, por aquí está abuelita, abuelita está con su casino virtual, lo mejor que es virtual y que no apuesta su dinero, ahora a Eden le quiere robar el pan abuelita, y para qué te comes mi dona abuelita, vente, vamos, te doy otro. Me faltó esta de por acá, aquí preparamos esto para a Eden que le gusta, con elote, jamón, calabacitas y tomate. ¿Está rico? Ni puedes hablar, mi mamá. ¿Te ayudo, canta? Pues ya estoy algo cansada, ya se secó la mochila de Eden, ahí está, ya está limpiecita, ya metí el cuaderno de inglés, porque el cuaderno de español se lo quedaron las mises, quién sabe. Ya metí el libro, porque pues ya me toca regresarlo, ya me darán otro, el guau guau, este guau guau, les voy a contar la historia. Un día fui por Eden a la escuela, y me dijo la Miss que Eden había pasado como un día medio chipi, donde se sentía medio llorón, medio así, entonces cuando es eso, les ponen un perrito así en la ropita, así, para que se sientan acompañados, como para darle seguridad. Hola, amigos. Hola, amigos. ¡Hola, amigos! Sí, mi amor, ya sabemos que eres, Eden. ¡Wow! Entonces. ¡Hola, amigos! Hola. Soy un pan. Sí, estás comiendo un pan, qué rico. ¡Ah! 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 Muy bien. Les estoy contando a los amigos de tu guau guau que te llevas a la escuela. Ya ni me hizo caso, ya me dejó él hablando como loca. Entonces, este perrito se lo ponen así cuando se siente medio triste, pero al perecer ya se lo dejaron, porque pues ya el perrito ya va y viene, va y viene. Y también la otra vez le prestaron un perrito que traía como un gurrito, como un gurrito de Navidad. No sé si lo vieron, creo que en el blog anterior donde estoy preparando la mochila. Ahí está ese perrito. No sé, porque luego se lo cambian. O a lo mejor algún niño agarra a este perrito y le dan otro. Bueno, ahorita me estoy viendo las uñas. Han de decir que acá tiene las uñas sucias, pero ya que acabé de comer, estuve jugando con plastilina con Eden y tengo por acá plastilina verde. Ahorita me voy a encargar de arreglarme estas uñas. Van a decir las mises, miren cómo trae las uñas de esta señora. ¿Qué más les quería contar? Ya tengo por acá limpia la ropa que vendí. Les voy a enseñar cuáles son las prendas que ya vendí que van a venir mañana por ellas. O más bien voy a ir, porque quedé la cite en un lugar que ya tengo limpias. Huelen bien rico. Es esta. Que pues la verdad no me la pongo. No me la pongo. La compré, pero no fue de uy, me encantó. No sé, como que hay prendas que te compras. Entonces dices, ¿para qué me la compré? Si no es que ya me gustó tantísimo. Así es uno, ¿verdad? Esta chamarra que recuerdo que me la compré la vez anterior que vine con Yeka a México. Y me gustó tanto, pero solo había en talla M. Y aún así me la compré, amigos. Aún así me la compré, a pesar de que me quedaba como Hulk. Y ya después tuve a Eden y empecé a embarnecer, embarnecer, embarnecer. Como Barbie. Y pues ya me queda muy chiquita. Entonces yo soy talla Larch. Y esta me queda muy apretada. Entonces ya la voy a vender. Ya nada más la tengo ahí arrumbada. ¿Y para qué? Si mejor otra persona le puede dar otro uso. Y con lo que a mí me den del pago de la ropa, pues yo puedo comprar nueva. O lo puedo ahorrar. O puedo hacer otra cosa. Este también que compré en Israel. Pero siento como que ya me queda de brincachar. Pues yo no sé si me estiré más. O igual estoy embarneciendo más otra vez. Y los pantalones se me van achicando. Entonces este. Ya también está limpiecito. Este es puma original. Y lo estoy vendiendo así de... Te lo regalo casi casi. También ya, o sea, si pones unos precios súper altos. ¡Y rico! ¡Y papá! Sí. Pues la gente no se lo lleva. Porque pues es ropa semi nueva. Y obviamente no te van a dar una súper lana por estas prendas. Así que pues tampoco la estoy dando súper cara. Entonces se va a llevar estos tres, creo. Sí, nada más. Se va a llevar estas tres. ¡Ah, no! Cuatro. Tengo por allá el abrigo que también ya ahorita se está secando. Lo lavé así como dicen las instrucciones para que no se vaya a echar a perder. Y... Y esta también la voy a vender. La puse a lavar para ya tenerla lista por si se me vende. Esta también, no sé, como que... Esta me gusta, pero está demasiado, demasiado grande. Y esta es oversize. Es talla M. Imagínense, si me hubiera pedido la talla large, me hubiera quedado así. Si de por sí me queda grande, ahora imagínense. Este es M, pero así es el vestido oversize. Pero pues ya, esta ya la quiero cambiar también. Así que, bueno, lo voy a poner por acá. También hace ratito pegué mi brocha que un nene me agarró esta como de... ¿Cómo se llama esta? Con lo que tocan. Los bateristas. ¿Cómo se llama? Bueno, eso. Entonces salió volando mi brocha favorita. Carísima de París. No me acuerdo. ¿Cómo se llama esta marca? Esta brocha la recomendaban muchísimo en TikTok y por eso me la compré. Carísima de París. Me la compré ahí en Israel. Y aquí, miren, vino a destrozarse. Y pues esto de aquí salió volando. De adentro se rompió. Y ya pues la pegué. Ahorita espero que ya... Espero que sí pegue bien. Y ya que pegue bien la voy a romper. Porque entre esta y esta el bebé me las traía jugando. Y ya se imaginarán. Recuerdan que una vez me salió un grano aquí. Porque el bebé traía mis brochas jugando todo el tiempo. Y pues yo así la agarré y pues me seguí pintando. Y se me infectó. Entonces ya no las voy a ocupar ahorita hasta que las lave. Listo, amigos. Voy a cambiarme. Voy a ponerme pijama. Me voy a desmaquillar. Y ya me voy a preparar para dormir. Porque ya estoy así. Y ya me va. No, 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 no! ¿Está siendo un apáqueles? ¿Vamos a lo vi? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!